Y ahora nos trasladamos al campus de otra universidad cordobesa, la Universidad Católica de Córdoba. En el herbario del campus de la Universidad Católica de Córdoba, se puso en marcha un proyecto de fortalecimiento de las innovaciones tecnológicas y organizacionales del sector fruto y hortícola de Córdoba. Este proyecto es coordinado y llevado adelante por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, mientras que los ensayos conjuntos se desarrollan con la Universidad Católica de Córdoba en el herbario de esa casa de estudios superiores. Entre los trabajos encarados figuran algunos verdaderamente llamativos, como el riego subterráneo en lechuga, ensayo de lúpulo que se utiliza en la elaboración de cerveza y un techo verde. El equipo de Agroverdad que allí estuvo conversó con el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Católica de Córdoba, el doctor Leonel Alicio. Decano, qué intensa jornada que acaba de finalizar en el campus de la Católica, en este proyecto conjunto en el cual la universidad está involucrada y que gestiona el INTA para el desarrollo de la fruta y horticultura. ¿Cuál es el papel que juega la universidad? Bueno, la verdad, muchas gracias por venir a esta jornada. Estamos dentro del campo experimental que queda en la sede campus, Camino a Altagracia, y es donde nosotros hacemos nuestros trabajos de investigación, docencia, con nuestros estudiantes, docentes e investigadores y también tenemos una mirada hacia lo que es la vinculación tecnológica con diferentes empresas del sector o instituciones. En particular, hoy lo que estamos viendo son los trabajos de investigación que desarrollan tanto investigadores INTA y docentes e investigadores UCC en forma conjunta. Y bueno, si bien la llamada fue para ver un proyecto de río subterráneo en producción de lechuga, también estamos viendo y observando todos los otros trabajos de investigación que se desarrollan de este campo experimental. Para nosotros es una gran oportunidad poder mostrar lo que hacemos hacia la sociedad y es un lugar específico donde nuestros estudiantes agarran toda su práctica preprofesional desde el primer año y eso nos diferencia porque nuestros estudiantes están viviendo acá en el campo, dentro del campus, así que lo consideramos muy importante. Desarrollos que son múltiples porque hay ensayos, como usted decía, de riego para lechuga, de peperina, de lúpulo, de distintas especies nativas, bueno, una multiplicidad de ensayos. Sí, sí, tenemos ensayos tanto en vegetales y en animales. Eso también nos potencia porque dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias tenemos lo que es la carrera de Medicina Veterinaria también. Entonces nuestros estudiantes, tanto de agronomía y veterinaria, nuestros docentes e investigadores, desarrollan diferentes líneas referidas a las profesiones. Así que sí, y estamos contentos porque ha llovido. La verdad que hoy el campo experimental está verde, así que muy contentos. Y sobre todo resaltar, decano, la importancia que tiene la vinculación interinstitucional porque esta sinergia existente entre la universidad y el INTA hace que se gestionen este tipo de desarrollos que quizá en otros ámbitos no tienen el cauce suficiente. Bueno, esa es una mirada que tenemos desde la gestión en donde podemos potenciar habilidades a través de proyectos transversales. Entonces lo que estamos trabajando fuertemente en esa vinculación, teniendo objetivos claros y por suerte el trabajo que estamos mostrando hoy es el fruto de lo que habíamos empezado a soñar y hablar en febrero. Entonces estamos viendo que se están haciendo diferentes tipos de trabajo, estamos creciendo en la demanda de la sociedad a través de resolver nuevos procesos productivos y desarrollando nuevas innovaciones tecnológicas. Así que este campo experimental está abierto para seguir trabajando a través de vinculación tecnológica.